Tu tiempo caminando junto a ti Aún recuerdo el día en que te conocí El amor en mi nació Tu sonrisa me enseñó Tras las nubes siempre va a estar el sol Te confieso que sin ti no sé seguir Luz en el camino tú eres para mí Desde que mi alma te vio Tu dulzura me envolvió Si estoy contigo se detiene el reloj Lo sentimos los dos El corazón nos habló Mi al oído suave no susurró Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento Eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Pues lo que siento es Amor 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 Amor